Los ocho danzadores se sitúan en dos filas enfrentadas, sujetando los palos con las dos manos en horizontal y los brazos hacia abajo. El cache encabeza el grupo en la fila de la derecha. En esta posición escuchan un tema musical. Las esquinas giran hacia adentro y los centros hacia afuera, quedándose enfrentados primeros con segundos y terceros con cuartos. En esta posición escuchan una vez más el tema musical y después sujetando los palos, uno en cada mano y los brazos hacia abajo, cada danzador golpea con su palo de la derecha su palo de la izquierda. El siguiente golpe se realiza con el derecho golpeando, por abajo y cruzado, el palo derecho del compañero de enfrente. Esta secuencia se repite cuatro veces. Las esquinas giran hacia afuera y los centros hacia adentro, quedándose enfrentados como en la posición inicial y repetición de la secuencia otras cuatro veces. Para cambiar de calle, los centros se cruzan derecha con derecha, quedándose de espaldas entre sí. Las esquinas se cruzan derecha con derecha hasta situarse de frente a los centros más próximos. En cada calle realizan la coreografía completa hasta llegar a la posición inicial, donde repiten dicha coreografía por última vez y terminan con la mano izquierda en la espalda y con la derecha sujetan los dos palos en alto hasta que el cache indica que se bajen. Gracias. 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 Gracias.